Muy bien. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es plantear el triángulo de velocidades debido a que tenemos corriente. Nos vamos a la situación de salida y, como tenemos el rumbo de la corriente hacia el este, ponemos nuestro transportador. Ustedes pondréis el que tenéis cuadrado, ¿de acuerdo? Lo ponéis aquí, concentro, lógicamente, en la farola del espigón de barbate, la roja de barbate. Yo lo que hacer es con este que tengo por aquí. Y trazamos el rumbo de la corriente. Bien. Ahí estamos. Que será el 90. Y ya aquí tenemos el rumbo de la corriente. Y nos dice que tenemos un intensidad de la corriente de tres nudos. Pues sobre el rumbo de la corriente, nosotros vamos a coger con nuestro compás tres minutos de arco de meridiano. ¿De acuerdo? Tres minutitos. Que es la velocidad de la corriente, ¿verdad? Hacemos centro en el inicio de este vector, en el origen. Y aquí tendremos ya nosotros, trazamos ahí, y ya tenemos rumbo e intensidad de la corriente. Y ahora nos dicen que la velocidad de máquina son seis nudos. ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer es, desde el final del vector de la corriente, cogemos seis minutos de arco de meridiano, ¿verdad? Y trazamos desde ahí hasta el rumbo efectivo. Seis millas. Seis minutos de meridiano, ¿vale? ¿De acuerdo? Hacemos centro aquí. Y nos vamos a cortar el rumbo. Ahí, perdón. Vamos a rectificar la velocidad del barco. Se nos ha movido un poquito. Ahí, vale. Nos vamos aquí. ¿De acuerdo? Y ahí trazamos. Nuestros seis nudos. Entonces, ahora lo que unimos es el extremo de la corriente con el corte que hemos hecho aquí. Y aquí tendremos nuestros seis nudos, que es la velocidad del barco. Vamos a ir señalando, vamos a ir nombrando cada vector, ¿de acuerdo? Aquí tendremos, este vector va a ser, por un lado, velocidad del barco, ¿verdad? Y al final va a ser, y va a ser también rumbo de superficie, ¿de acuerdo? Este vector va a ser, dentro del triángulo de velocidades, va a ser rumbo efectivo. Y también va a ser velocidad efectiva, que ya la tendría, ¿no? Si me pretendemos que medir este vector. Ya tendría uno de los datos de la solución. Este vector va a ser, este sería rumbo corriente e intensidad horaria de la corriente. Cada vector lleva, siempre van a ir en pareja, ¿no? Digamos que el rumbo efectivo, el vector rumbo efectivo, siempre va a ir con velocidad efectiva. El vector de la corriente va a ser rumbo corriente e intensidad horaria de la corriente. Y el vector velocidad del barco, si hay viento, será rumbo de superficie, y si no hay viento, será rumbo verdadero. Por lo tanto, lo que tendremos que ver, para ver mi rumbo de aguja, tengo que ver cuál es mi rumbo de superficie, ¿no? Y después, obtener rumbo verdadero a continuación, y luego el rumbo de aguja. Bueno, podemos ver cuál es nuestro rumbo de la corriente. Este, por ejemplo, pues lo podemos ver aquí. Ahí estaríamos, ¿no? Bien, continuamos con la línea esta para que nos llegue al extremo del transportador. Vamos a verlo aquí. Ahí estaríamos de recto. Y tendríamos que estos serían 180, 190, y 1, 2, 3, 4, 5, 195 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, tendríamos un rumbo de superficie que sería igual a 195 grados. ¿De acuerdo? Sería igual a 195 grados. Por lo tanto, ya puedo saber cuál es mi rumbo de aguja. Decimos que rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero más o menos el abatimiento. Dijimos, más si abatimos a estribor, menos si abatimos a vapor. Como tenemos un rumbo, como el viento nos viene de levante, el flujo del viento, digamos que lo tenemos en este sentido. Ese sería el viento de levante. El viento nos está empujando, sería... Aquí tendríamos... Aquí tendríamos el viento, ¿no? Que nos está empujando hacia allá, abatimos a estribor. Por lo tanto, esta fórmula llevaría signo positivo, ¿verdad? Sería el rumbo de superficie, que lo tenemos, ¿verdad? Que es 192, igual a rumbo verdadero, que es lo que quiero saber más en el abatimiento, porque nos abate a estribor. ¿Vale? Que el abatimiento dijimos que eran 15 grados. Pues despejamos la fórmula, porque lo que quiero conocer es el rumbo verdadero, ¿verdad? Decimos que es igual a 100... Perdón, hemos dicho 192, no. 195, perdón. 195 grados. Creí que se ha pisado algo, ahora lo ponemos en limpio. Y aquí tendríamos que el rumbo verdadero será igual a rumbo de superficie, 195 menos, ¿eh? Al despejar el abatimiento pasa con signo menos al otro miembro, menos 15 grados. Esto será igual a 180 grados. El rumbo verdadero. Por lo tanto, el rumbo de aguja, que sabemos que es igual al rumbo verdadero, menos la corrección total, será igual... El rumbo de aguja será igual al rumbo verdadero, obtenido que es 180, menos la corrección total, que es menos 6, porque es oeste. Esto será igual a 180, menos por menos es más, 186 grados. Ya tenemos la primera cuestión que nos piden, que es el rumbo de aguja, y ahora tendríamos que ver el rumbo efectivo. Pues nada, medimos el vector rumbo efectivo, perdón, y tendremos la velocidad efectiva. Que prácticamente no varía. Sería, pues igual, 6 nudos, ¿vale? Entonces tenemos que la velocidad efectiva es igual a 6 nudos. Pues nada, pues esta sería la solución, conociendo el viento y la corriente, al rumbo de aguja, que tendríamos que navegar en el timonet, mirando el compás del barco, para poder llegar al espigón de Tangier. Aquí vamos a poner esto en limpio. Eso sería... Eso sería ciento... Noventa y... Nada, ¿por qué se va aquí esto? Un momentito. 95 grados. Que sería el rumbo de superficie. Y esto... Vale.